Chivas con Leaño, con Marcelo Michel Leaño, va a ser campeón del fútbol mexicano y le van a callar la boca a todo el país. Es exagerado. Tu primera premisa es exagerada. Al Chivas le quedan siete juegos y entre ellos le queda, fíjate, el clásico Tapatío, ¿no? Por unazo es que viene con tres victorias consecutivas. Después tiene a Toluca, que anda muy bien. Tiene a Cruz Azul, tiene a Tigres también y Tigres de visita. Va a clasificar, de eso no tenemos ninguna duda. Va a clasificar al repechaje, pero no. Para que sea campeón, no. Hay por lo menos seis o siete equipos que tienen mejor plantel. América, Monterrey, Toluca, León, Cruz Azul, Tigres, hasta Santos te pongo. Así que muy exagerada tu premisa. Bueno, pues ya le pusiste un estate quieto a todos los chibermanos que ahora están crecidos y envalentonados. Festejando empates. Porque callaron la boca de todo México. Festejando empates. Callaron la boca de todo México, pues no. Pues yo diría que no, pero bueno. La segunda premisa, portero. Ésta. A falta de seis partidos para que termine el torneo regular, Rayados, que es candidato a ganarlo todo y más como anda ahora, no vuelve a perder un solo juego en lo que queda del campeonato. En lo que queda del campeonato regular. Claro, claro. Fíjate, no, no es exagerado, no es exagerado lo que planteas, porque el calendario de Rayados es bastante accesible, al menos en los siguientes partidos. ¿Qué te pasa si en la 15 reciben al Necaxa de Pablo Guede y ahora sí abróchense los cinturones todos? Sí, es bastante accesible todavía. Pero fíjate, tiene a Juárez ahora inmediatamente. Luego tiene a León, ¿no? Que es un rival de cuidado, aunque si sale en un mal día se puede comer hasta tres o cuatro goles. Está por ahí Querétaro, ya mencionaste a Necaxa. Está San Luis, que tiene un buen torneo, pero no creo que le haga ni cosquillas a Monterrey. Y en la última jurada de la 17, visita a la América. Ese es muy, muy buen, muy buen partido. Y esa podría ser incluso una final anticipada. Esa sería mi única duda. Pero me atrevo a decir que no pierda ningún partido de aquí al resto del torneo regular. Bueno, y en una de esas, tal vez a lo mejor, hasta campeón en CONCACAF sale también. Yo estoy contigo, yo estoy contigo. En el clásico contra Tigres, ya se embaló el equipo de López. La golea de CONCACAF a Cruz Azul. No hay nadie que le vaya a ganar a Rayados.